pues sobrevivimos esto que viene se llama Motsetson 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 ¡Gracias! 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 ¡Y este es el violín! Maestro Camille, el de los Chinos Invisibles, ven por favor. Te invocamos aquí en esta oscura noche En la tazca del cantor En la tazca del cantor Copas de árboles hasta el horizonte Copas de árboles hasta el horizonte Copas de árboles hasta el horizonte Copas de árboles Antílope Jerobético Antílope Antílope De la noche se ve Leí en tu piel Un maño copo Para nacer Hay que perecer O... 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 Pobre de ti, pobre de ti Copas de árboles hasta el horizonte 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 Gracias.